Videoblock 87, Funnel Builders y Media Buyers. LinkedIn Pro Activo, 1100. Carambas, cómo avanzamos. Bienvenidos a LinkedIn Pro Activo. Estamos viernes 9 de diciembre del 2022. Por fin viernes, como se dice. Bueno, ya saben todo. Viernes hablamos del videoblog de Cati, es decir, su servidora. Les cuenta los retos, desafíos, frustraciones también que a veces tenemos. Pues yo al dirigir dentro de catiman.com y en la nueva, el grupo Desarrolla Pro y la academia que estamos construyendo y que pensamos lanzar en enero. Fecha 26 de enero. Así que estar pendientes. Bueno, ya mismo les dejo en las notas del programa también los enlaces a la lista de espera para el curso de Atrae Prospecta en LinkedIn que estamos trabajando. Y que es interesante. Cuando nos salimos de nuestra zona de confort, pues descubrimos cosas nuevas, entendemos muchas cosas de pronto por qué no nos funcionaba algo u otra cosa. Y esto es importante, ¿no? Aparte de esa espiral ascendente que siempre dice o pues decía Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que realmente lo recomiendo. Es un libro maravilloso que en lo particular a mí me ayudó a salir de una crisis gigante que tenía una deuda de 170 mil dólares cuando quebré en una de mis empresas. Y pues bueno, eso ha sido, digamos, ahora el factor común, ¿no? De ir constantemente innovando, constantemente capacitándote. Y eso es lo que estamos haciendo ahora junto con mi equipo. Estamos capacitándonos para, pues ya que estamos desarrollando la Academia Desarrolla Pro, estamos capacitándonos en cómo montar, cómo crear, dar una buena experiencia. Temas de funnel builders, que por eso va el título, ¿no es cierto? Cómo construir estos embudos, ¿no es cierto? Y el media buyer que también es importante darte a conocer en otras redes sociales. Si bien es cierto, ustedes saben, nosotros nos especializamos en que puedas tener una marca profesional y adquirir leads calificados a través de LinkedIn de manera orgánica. Y también vamos a dar la oferta luego de publicidad dentro de LinkedIn, ¿sí? Pero eso no quita que, esto es un canal, ¿no? En el cual nosotros nos especializamos y estamos contentísimos porque vamos cada vez creciendo. Ya mismo, ya mismo, espero a finales de este mes llegar a los 8 mil seguidores. Así que por eso también estamos muy contentos. Y en todo caso, comentarles que, bueno, en este aprendizaje, en estas idas y venidas, ¿no es cierto? Sí debemos, y es lo que yo digo, ¿no? Cada empresario, cada profesional, sí o sí, pero sí o sí, debe invertir en su conocimiento porque su conocimiento es su principal activo. En adquirir nuevas habilidades digitales, de ventas, de productividad, de innovación tecnológica. De hecho, todo lo que estamos aprendiendo ahora es aplicando automatizaciones, inteligencia. Ya les había comentado, de hecho, voy a ver si les dejo las notas del podcast. Todas las herramientas que estamos aplicando para la automatización de nuestra academia. Y cómo, pues, cuando hagamos este lanzamiento, todas las personas que vayan tengan una buena experiencia, ¿no? Así que esto es importante, estamos, como les decía, aplicando estos embudos de ventas, estamos desarrollando estos, construyendo estos funnels, ¿no es cierto? De la web, en email marketing, aplicando diferentes herramientas. Y claro, ahí sí, hay momentos en los cuales, ah, te topas con problemas. Ay, dices, Dios, y esto no funciona. Y pides soporte, pides apoyo, buscas, investigas y no sabes, pides al equipo también que te ayude a ver. Entonces, es un proceso, ¿no? Entonces, también es importante que cada empresa busque y sea, digamos, inteligente en resolver problemas. Ya habíamos hablado del pensamiento lateral, no del pensamiento crítico. Gestionar la resiliencia, porque no siempre las cosas te salen como tú quieres. Y ahí la humildad, digámoslo así, de aceptar cuando las cosas no salen bien. Y de irte preparando para nuevos retos y nuevos desafíos. Eso, por un lado, que les quería comentar, que sí ha habido momentos frustrantes donde nos hemos atorado en ciertas cosas, donde no hemos avanzado como habíamos planificado. Pero bueno, seguimos, seguimos aquí con todas las ganas, con toda la energía. Por otro lado, bueno, ya saben, siempre estamos atendiendo a nuestros clientes. Siempre tenemos estas reuniones de, que esto es lo bonito, que llegue a tu agenda propio de un embudo trabajado, ¿no es cierto?, que te lleguen clientes, que ellos mismos agendan, o potenciales clientes que agendan una reunión contigo, una reunión estratégica para que, porque quieren trabajar contigo, ¿no? Entonces, eso por un lado, siempre estamos también monitoreando nuestras campañas de automatización, de prospección en LinkedIn. Y para esto es importante también tomar en cuenta, de hecho, les había hablado la semana anterior, sobre lo vital también de tener tus propuestas bien elaboradas, de tener un buen dossier, ¿no es cierto?, de tu empresa, que permita para personas que te piden, empresas que te piden, tener a la mano esa información. Así que sin más, les dejo. Espero que esta semana haya sido productiva para ustedes. Y si no, si es que también como nosotros se encuentran con dificultades, con problemas, sigan adelante porque lo peor que podemos hacer es rendirnos. Así que con esta reflexión les dejo. Ya saben, es viernes a descansar también, a desconectar y a compartir con sus familiares, amigos, a hacer cualquier otra actividad. El día mismo se acercan navidades, así que estamos por rematar la semana. Qué increíble. Si saben que este contenido les gustó, si es que estas experiencias también les gustan, coméntenme, cateman.com es la de contactar y recomienden el podcast a un amigo y dejen sus valoraciones de cinco estrellas en cualquier podcast en el que estén escuchando. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro segmento de marketing dentro de LinkedIn Pro Activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!